Hola familia bonita, bienvenidos a este jueves de Manteles Largos, porque hoy tenemos a Mister México, señores. Bienvenidos a Reina Somos Todas, es un placer para mí hacer estas charlas con ustedes y compartir todas las experiencias de mis colegas que se meten en todo este mundo de la belleza, que no es para nada fácil, pero es muy satisfactorio y al final siempre terminamos siendo otras personas. El día de hoy yo tengo un invitado muy especial, él es colimense, él fue Mister México, bueno todavía es Mister México, y además fue a representar a México, a Tailandia, regresando como Forerunner Up. Así que yo estoy muy complacida de tener el día de hoy a Gabriel Ortiz, quien nos va a platicar toda su experiencia en exclusiva, porque nos lo ha platicado, para decirnos cómo le fue, cómo son los concursos varoniles. Queremos saber todo, todo de todo de los concursos de hombres y además de manera internacional con la experiencia de Gabriel Ortiz. Así que exclusiva el día de hoy, bienvenidos todos y creo que ya está Gabriel por aquí. Si me puedes mandar por FIS una solicitud de, para agregarte, a ver, si creo que ya está Gabriel aquí, porque acabo de hablar con él. A ver, Gabriel, si estás por aquí me mandas la solicitud, porque no te veo. A ver, creo que ya llego. Aquí está. Listo, listo. ¡Bienvenido! A ver, a ver, a ver. Oye, me dije, dicen por ahí que hoy parezco una... Viste piropo, ¿eh? Gracias. A mí las pitayas me hacen como cerebritos ahí, pero son bien sabrosas. A ver, ya agregué a mi querido Gabriel Ortiz, pero no entran. ¿Por qué no lo veo? A ver, ¿qué está pasando? A ver, Gabriel, ¿otra vez? ¿Me puedes mandarla? ¿Por qué no entró? Vamos a ver si ya entra. Oigan, saludos a todos. Quiero decirles que me encanta regresar a Reina Somos Todas. De verdad que cada semana es una emoción saber una nueva historia. ¡Ey, Gélez! Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien también. Oye, ya te vi con tu camisa de candelario, ¿eh? Claro, sí, aquí está, de hecho, conmigo en Acapulco. Ay, un abrazo. Muy talentoso. Claro, yo te lo hago llegar en tu parte. Oye, ¿dónde andas? Que te veo muy tropical. Sí, ahorita estoy en Acapulco, Guerrero. Justamente vine a la final de Mr. Model Junior México. Y ahora va a ser el certamen nacional. Bueno, hoy es la preliminar, mañana es la final. Y bueno, aquí estamos presentes, ¿no? ¡Órale, qué padre! Oye, ¿y el Mr. Model Junior de qué edad es? Ronda entre los 15 y 21 años de edad. Es más juvenil y ya, pues, lo de los grandes ya es de 18 a 29 años. Ah, ok. ¿Y tú te metiste a uno de más chavitos o no? No, yo nada más, este, fue mi primer... Fue directo, exactamente, a lo grande, al grande. Oye, qué padre. Oye, Gabriel, pues mira, primero que nada, quiero darte las gracias por aceptar esta invitación. Queremos saber todo acerca del concurso. Queremos saber de qué se trata, qué es lo que tienes que hacer, qué son las cosas que luego no nos damos cuenta. Y además que la gente sepa que no es nada fácil estar en los concursos de belleza. Es muy fácil juzgar, ¿verdad? Pero es muy complicado estar detrás de un certamen. Hay mucho que trabajar. Así que quiero saberlo todo con el tema de los hombres para que me lo platiques. Y, pues, bueno, bienvenido. Y ahora sí, Gabriel, dime, ¿cómo es que empiezas tú? Tú eres voleibolista, estudiabas medicina. ¿Cómo es que tú decidiste entrar a un concurso de belleza? A ver, platícame. Estaba, bueno, estudio derecho, no medicina. Ay, derecho, perdóname. Sí, derecho. No, no te preocupes. Sí. Bueno, pues, como tú ya lo habías dicho, yo me dedicaba más a lo del deporte, a mis estudios. Yo siempre estuve ya siguiendo la página de Mister Model México desde muy chico, desde los 12 años, 13 años, por ciertos personajes que ya habían pasado detrás de, ¿no? Como Hans Ruiseño, como Gabriel Navarro, como Gustavo Arteaga, que fueron parte de mí como inspiración para yo poder ingresar, ¿no? Vaya. Llega un momento en el que yo mando mensaje a uno de la organización, no se me contesta el mensaje y, bueno, lo dejo por un lado y, ¿sabes qué? Me voy a dedicar al deporte y al estudio, ¿no? Me metí ya más de lleno, me fui un poquito ya más aparte con lo del modelaje, con los concursos y todo el show. Y tres años después, al que le había mandado mensaje, me regresa el mensaje. Sí, y justamente el mismo día, el mismo mes, y nada más tres años después, me manda el mensaje y es cuando me dice, perdón por no haber leído tu mensaje, si sigues interesado, ¿sabes qué? Porque yo quería entrar a la categoría del junior, a la que se va a llevar a cabo ahorita. Ah, mira, fíjate, lo que es la vida. Sí, exactamente. Y me dice, ¿sabes qué? Ya no tienes la edad para ingresar al junior, tenía 21 años en ese entonces. Me dice, ya no tienes la edad, pero tienes la edad para tú poder ingresar al grande. Si te interesa, la verdad, con muchísimo gusto. Y le dije, ¿sabes qué? Si me interesa, me dice, ¿sabes qué? Tienes que prepararte en pasarela, tienes que tener un cuerpo atlético, tienes que tener una dicción, una oratoria, tienes que aprender baile, un sinfín de cosas, ¿no? En Colima se iba a llevar a cabo un casting para seleccionar al representante de Colima en el nacional. Ajá. A los 20 días aproximadamente, eso fue hace años, a los 20 días se lleva a cabo el casting. Yo tuve muy poquito tiempo para prepararme. Y en ese casting, pues estuvieron ya Mr. Model Colima, el equipo, los chavos que ya habían participado en el nacional, y algunos maestros que tenemos en Tecomán, como es Alejandro Franco, como Héctor Castañeda, que les mando un abrazote. Y ellos eran los que te hacían las preguntas, ellos eran los que te interrogaban, si te pudiera decir, porque sí, eran preguntas muy tajantes, familiares, eran preguntas de a qué te dedicas, qué es lo que haces, todo el show, ¿no? Todo lo que conlleva. O sea, quiere decir que, o sea, esa etapa fue como, no fue un casting, sino como si fuera una audición completa, que no solamente te hacen caminar, sino que tienes que desarrollar a lo mejor un tema, te ponen en situaciones complicadas con las preguntas y todo eso. Claro, sí, o sea, esto conlleva muchísimas cosas, no simplemente es, este, qué es lo que tú quieras dar en el modelaje, sino que también indagan, este, con tu familia, indagan muchísimas cosas, con estudios, con a enca que te dedicas, si estás, si tienes buenas calificaciones en la escuela, porque obviamente, tú ser un míster o tú ser una reina eres un ejemplo para las personas. Y tú, como ejemplo, tienes que tener, la verdad, un, un estatus, pues, limpio, ¿no? Vaya. Y es lo que, pues, ellos estaban buscando. Este, es por eso que te preguntaban mucho de, me preguntaban mucho de eso. Oye, a ver, Gabriel, pero estabas, en el 2019 fue, fue esta ronda, ¿verdad? Y ahí eras, representabas a Jalisco. No, representaba a Colima. Ah, perdón. Ay, ya ves, esos son los cerebros de las, las mujeres con bebés. Sí, no te preocupes. Y también muchísimas entrevistas que tienes, me imagino. No, 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 pues, Jalisco yo, porque soy Jalisco y ya ves, por enredada, pero aquí te tengo, este, ya bien ubicado. Oye, a ver, entonces, ahí eras Colima, pero para llegar a ser Colima tuviste que hacer algún interior, porque ahorita mencionaste Tecomán. Entonces, ¿tuviste que tener alguna preselección para Colima y después irte al Nacional, o fue interna la preselección y ya te fuiste directamente como designado de Colima? Sí, fue interna la preselección porque, como te lo digo, fue un casting que se llevó a cabo. En ese casting estuvimos aproximadamente entre siete, ocho chavos de todo el estado. Y sí se supo, sí se hizo publicidad en el estado para poder llevarse a cabo eso. Y ya como la semana fue cuando se llevó a cabo, bueno, fue cuando se nombró a la persona que había ganado el casting, ya con todo lo que se había obtenido de información. Ok, ok. Así es como se llevó. ¿Y el Nacional, cómo fue? ¿Cómo te avisaron? ¿Cómo supiste que pasaste? ¿Qué dijo tu familia? Híjole, fíjate, yo recuerdo perfectamente, la noticia fue un sábado, eso sí lo recuerdo perfectamente, ya desde el día del casting, la verdad, ni lo recuerdo. Pero el día que se me notificó que yo había ganado, no fue como que me entregaran algo. Yo trabajaba como policía anteriormente, policía municipal, y yo iba saliendo del trabajo el sábado por la mañana. Cuando salgo del trabajo, yo llego a mi casa, dejo mis cosas, las acomodo. Y yo veo una publicación de Facebook de Mr. Model Colima, se ha etiquetado en una publicación. Este, cuando yo veo la notificación en mi teléfono, pues no sabía ni qué onda, la abrí. Y cuando la abrí, pues ya era la notificación de que Mr. Model Colima llega al municipio de Armería. Como ganador se lo otorga a Gabriel Ortiz por el desempeño en el casting que se llevó a cabo. Y bueno, o sea, la locura, ¿no? La emoción de que un sueño que yo tenía desde muy pequeño, desde muy chico, se había logrado, se había concretado por fin. Y yo simplemente, o sea, yo no veía más allá de un nacional, yo no veía un internacional. Yo simplemente quería ser Colima, yo quería formar parte del equipo de Mr. Model Colima. Y se me dio, ¿no? Toda la familia emocionada, todos compartiendo la publicación de Mr. Model Colima. Fíjole, fue una emoción enorme. Que de hecho hay una anécdota muy buena, te la voy a contar. A ver, cuéntame. Muy rápida. Ya sé, ya sé. Llegaban a tu casa y decían, ¡arrésteme, por favor, arrésteme! No, o sea, sí se llegaba también la ocasión de que llegábamos a los reportes siendo policía y sí me identificaban como el míster, ¿no? Pero yo cuando estaba en el bachillerato, respecto perfectamente, íbamos saliendo de estudiar y siempre nos íbamos en grupo a una casa de un amigo. Pero justamente estábamos afuera yo y una amiga y yo le dije a mi amiga, en algún momento voy a ser Mr. Model Colima. Y me dijo, no, pues qué bueno, me invitas y quién sabe qué. Y también bien emocionada y todo el show. Y bueno, pues se llegó el momento, ¿no? La verdad, esa anécdota la tengo muy presente porque digo, o sea, cómo uno predice las cosas, ¿no? Cómo tú vas formando tu camino, lo decretas. Exactamente, exactamente, lo decreto. Sí, yo me voy emocionada. Y te conviertes entonces en Colima. Y ya para ir al Nacional, o sea, ¿qué tuviste que hacer? ¿Te tuviste que meter a clases? ¿Hubo alguna preparación? ¿Te dieron algún guión de lo que tenías que aprender o cómo fue? Sí, la verdad, la preparación para el Nacional fue muy dura, muy ardua, por también lo del trabajo como policía. Seguía yo trabajando como. Y sabemos perfectamente que en México el trabajo de policía pues es muy pesado y es un trabajo de muchas horas, ¿no? Y el llevarlo con un trabajo también como modelo, como representante de un estado en un certamen, híjole, eran dos cosas que llevan mucho tiempo. Sí me dijo este Aarón Cervantes, que fue mi preparador en Colima. Y me dijo, ¿sabes qué? La preparación va a ser ardua. O sea, vas a tener maestro de baile, vas a tener maestro de teatro, vas a tener maestro de oratoria, de expresión corporal. Te vamos a preparar en todos los rubros para que a ti no te falte nada en el Nacional, ¿no? Él ya sabe cómo se conlleva una preparación porque él ya forma parte del Minister Model México como un coordinador. Y pues bueno, eso fue lo que me ayudó un poquito, ¿no? El saber ya un poquito las bases, que Aarón supiera un poquito las bases para que las implementara conmigo y yo poder llegar muy bien preparado al Nacional. Fue una... ¿Y qué tuviste que sacrificar? Híjole, mis horas de sueño. Sí, o sea, prácticamente no dormía nada, Karim. Si bien me iba, porque, por decir, era de lunes a sábado la preparación de que era baile, era teatro, era expresión corporal, era oratoria, que tienes que aprender pasarela, gimnasio, alimentación. Y, o sea, tú dices, tú tenías un domingo libre, ¿no? Pero no, o sea, yo no tenía tampoco los domingos libres, o sea, porque los domingos yo también me iba a estudiar y depende cómo me tocaran los horarios en el trabajo. Si me tocaba trabajar en la noche, pues, o sea, tenía que ir a estudiar y tenía que entrar a trabajar justamente después de estudiar. Y hasta el día siguiente amanecerme y otra vez una rutina larguísima de actividades. Sí, dormía unas tres horas. Sí, la verdad es bastante fuerte. A mí me tocó mi concurso estando en la universidad. Entonces, sí, el trabajo tuve que sacrificar muchas cosas y, pues, mis papás ahí me ayudaron. Pero la universidad, pues, no podía dejar de ir. Así que, como dices tú, déjate dormir, te haces el tiempo como sea. Oye, ¿y a ti te tocó, aparte, un concurso diferente? Porque te tocó en algo que nunca habíamos vivido, que es una pandemia. ¿Cómo fue para ti llevar el concurso de esta manera? Fíjate que el Nacional todavía no ha existido a la pandemia. Fue en el 2019, justamente en diciembre. ¿No iba empezando la pandemia en ese tiempo? No, la pandemia inicia en diciembre mismo del 2019, pero creo que en China o por allá. Y se hace en México como en febrero o en marzo del 2020. Ah, bueno, sí, el encierro empezó en el, en el, ajá, sí, en febrero, tienes razón. Ajá. Sí, corrí con, corrí con la suerte de que no, no hubo pandemia. De que pudiste ganar sin problemas. Sí, se hubiera alargado muchísimo el certamen y eso es lo que no queríamos, ¿no? Se llega el certamen. Y o que al final de cuentas te pasó a esperarte bastante tiempo. Claro, sí, se llega el certamen y, híjole, una experiencia única. Yo como niño chiquito, ¿no? ¿Por qué? Porque yo nunca me había subido a un avión, yo nunca, este, había salido muy lejos y había salido acá a Guadalajara, acá a León, pero a salir a Toluca, híjole, este, yo estaba muy emocionado, pero también iba con el chip. Y, ¿sabes qué? No vas de vacaciones, vas a competir, tuviste una preparación muy ardua y es momento de implementarla. Llegamos y, pues, me encuentro con, con todos los chavos en el, en el lobby del, del hotel. Los saludo a todos, la, la convivencia fue muy buena, conviví con absolutamente todos. Y, bueno, o sea, sí hubo cosas así como que muy difíciles para mí, porque yo vengo de un estado, pues, caliente, prácticamente como Colima, y llegar a una, a una ciudad fría a Toluca, que sí, que estábamos en cero grados, o sea, yo la estaba pasando muy mal, Karim. Yo, o sea, no llevé, o sea, yo no sé, no llevé abrigos, o sea, llevaba dos chamarras nada más. Yo no sé por qué no eché mi maleta abrigos y era con algo que tenía que estar batallando. Los primeros días estuvimos acampando y yo no podía dormir, o sea, me dormía a la noche. ¿Cómo que acampando? Sí, o sea, era como un, estábamos en un zoológico y son como pruebas que nos ponen porque, de hecho, ya lo estaban haciendo como un tipo de reality. Ah, eso no sabía, a ver, platícame más. Sí, este, lo hacen en un zoológico, estuvimos acampando, ponen casas de campaña, todo el show, y me toca dormir, si no mal lo acuerdo, con Zacatecas, y yo le digo, este, ah, y Jalisco no llevaba un sleeping para dormir, y sabes que yo llevo dos, te doy el mío. Ajá. Le doy el mío y yo me quedo nada más con uno. Y sin suéteres, o sea, sí, o sea, en ese momento, a las doce de la noche, dije, chino, o sea, ¿para qué se lo presté? O sea, me estaba muriendo de frío. O sea, yo tenía los dos suéteres que me había llevado y me los puse, y aún así, o sea, no podía dormir del frío que estaba haciendo. Ya cuando, al día siguiente que amanecimos, este, llega Aarón Cervantes, llega Colucci, y nos dice, ¿saben qué? Va a haber un reto deportivo. Y yo sí, o sea, desvelado, por el frío. O sea, yo sí, o sea. Exactamente. Pues llegan, hacemos el reto deportivo, justamente, me va muy bien, quedo como ganador, junto con Sonora, si no mal recuerdo, se llama Cosme, Cosme Ross. Y ya nos da nuestro premio como mejores deportistas dentro del concurso. Y empezamos a platicar todo. ¿Y qué consiste la prueba deportiva? ¿Los ponen a correr, a saltar, o qué? ¿En qué consiste? Habíamos hecho un funcional con este Colucci, es maestro de gimnasio en Ciudad de México, y él sabe de ejercicio y todo el show. Él nos hizo un funcional donde teníamos que estar siguiendo los ejercicios que él estuviera haciendo, sin que paráramos. Después hicimos como un tipo carrera, una carrera a cortos metros, y el que llegara primero eran los que iban ganando. Híjole, la altura me pegó demasiado. No podía respirar yo absolutamente nada. Yo vengo de la costa. Y aún así ganaste. Sí, y aún así dije, ¿sabes qué? O sea, tienes que aprovechar estas oportunidades, son únicas. Y bueno, o sea, yo siempre decía, tarde que temprano esto va a acabar, y esto no puede durar todo el tiempo, ¿no? Hay que dar lo mejor, hay que dar lo mejor. Y ese era el chip que yo traía. Oye, y cuando estabas en el concurso, que era medio reality, ¿qué pensabas? ¿Había favoritismos? ¿Veías a alguien muy fuerte o te sentías que tenías la posibilidad de ganar? ¿Cómo vivías eso? Fíjate que como favoritismo no se vio nunca, porque siempre los del staff estaban muy aparte de, ¿no? O sea, sí estaban con nosotros, pero no era de que estuvieran siempre encima de una persona, sino que todos los competidores éramos uno solo, todos convivíamos, todos nos organizábamos para hacer algo, para convivir, para platicar. Y favoritismo como tal no se vivió, no la llevábamos muy bien. Todo lo que hicimos, la verdad, fue muy, muy bueno ahí dentro. Ok. Oye, ¿y había votaciones, una cosa de esas o no? Ay, no recuerdo, Karim. No recuerdo si hubo votaciones en... Le voy a preguntar. Fue hace dos años. Ey, saben más que nosotros. Sí, creo que no hubo votaciones. Están ahí conectados. Para que nos manden la respuesta a eso. Sí, porque son tantas cosas que han pasado, Karim, y digo, híjole, recuerdo muy poco del Nacional. Ay, ya ves, con toda la información que te vino antes, pero después con el Internacional. Pero antes de brincarme en el Internacional, porque me mandaron mucho esta pregunta, ¿cuántas horas de gimnasio, Gabriel? Híjole. Por favor. Porque todo el mundo dice que debiste de ganar el mejor cuerpo, y son como tres cosas que me pusieron por ahí, y me lo repetían muchísimo. Claro que lo voy a preguntar. Claro, este, es un trabajo arduo, Karim, este, el restringirte, tú siendo de Colima, que originario de los sopes, de los sopes gordos, de las enchiladas, del pozole seco. Híjole, o sea, Karim, era muy difícil, porque yo, en cuestión de comida, este, no quiero decir que como mucho, pero sí no me prohíbo yo a comer. Y ahí sí, dije, ¿sabes qué? Tú tienes que dar lo mejor en sí. Esa fue la preparación ya para el Internacional. Y costó de aproximadamente ocho meses. Obviamente, ella llevó una preparación posterior, este, que fue la del Nacional. Y, pero cuando ya, ¿qué fue? Como en junio, julio del año pasado. Exacto. Del año pasado. Sí, no, 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 qué bárbaro. Y es cuando decimos, ¿sabes qué? Ya hay que enfocarnos al cien por ciento. Ya se viene el Internacional. Dieta estricta. Fuimos con el nutriólogo y hablamos con él, con este Sergio Torres de Colima, Physic Nutrition. Híjole, se lució. Hablé con él y yo le dije, ¿sabes qué, Sergio? Quiero un cuerpo jamás visto en mí. O sea, es una competencia internacional. Es una competencia única. Y yo quiero ir de la mejor manera. Quiero ir preparado como nunca. Y, híjole, se lució por competencia. En completo, eso lo armó él y estamos muy contentos. No, bueno, lo armó él. Obviamente, lo difícil de una dieta es seguirla y tener ese empeño porque, pues, no es fácil. No solamente porque, ay, no me voy a comer el antojito, sino que hay días que te sientes mal, que se te baja el azúcar, que simplemente no fue un buen día y necesitas algo más, pero te apegas a que tienes un compromiso y por nada del mundo rompes la dieta. Y son cosas tan sencillas como tomarte un vaso de agua fresca. No, pues eso no entra. No, exactamente. Pues es bastante complicado. No me quiero adelantar, pero ahorita que lo dices tú un poquito, que si llega el momento en el que no tienes energía, justamente yo, 20 o 30 días antes de irme yo al internacional, yo le decía a Aron, ¿sabes qué? Es que no tengo energía, no tengo, o sea, yo quiero dar más, pero la alimentación que llevo era baja en calorías. Yo me sentía muy débil, Karim. Yo tenía mucho sueño y cada que pasaban los días era peor, o sea, llegaba el momento en el que yo estaba en la caminadora haciendo cardio y yo me mareaba. O sea, y lo hacía, y lo hacía, pero lo hacía muy lento y llegaba en el momento que yo le decía, ¿sabes qué? Siento que vengo al gimnasio, pero siento que no estoy haciendo nada. Y fue algo así como que tú sacas como quien dice ese coraje, ¿no? El foa. Pasé por todo esto y creo que tiene que valer la pena. Sí, sí, la verdad. Bueno, eras voleibolista, entonces también dices, ay, bueno, es alguien que ha trabajado su cuerpo todo el tiempo, pero llegar a una definición así pues sí requiere bastante empeño y, bueno, no solamente el físico porque para caminar en una pasarela pues no solamente tienes que estar galán, sino que tienes que tener mucha seguridad y esa seguridad se gana con todo lo que aprendiste en el camino, ¿no? Con esa disciplina que tuviste todos los días de no dormir y aprender algo nuevo y esforzarse por algo nuevo. Pero a ver, regresamos entonces al concurso. Estás en Toluca, en el zoológico y todo. A ver, cuéntame la mejor anécdota de aparte del frío, pues esa fue como la más complicada, me imagino. La mejor, sí, es que, híjole, Karim, yo recuerdo, el día de la final es una anécdota muy buena que nosotros estábamos en una, en el Centro Cultural de Toluca, en una galería, ahí era donde se iba a llevar a cabo la final. justamente mi traje típico era el Cosmovitral que está en Toluca y la espaldera era de metal, Karim. Era de metal y estábamos... Como de gladiador. Ajá, estábamos a menos tres grados. Cuando me ponen, cuando me ponen, cuando me ponen la espaldera, no sé qué sentí. Sí, la peor sensación de mi vida estaba heladísima y de hecho hasta me doblé y dije, ay, es que no puedo yo, no aguanto yo este frío. Total, me lo pusieron como pudieron, salí, llegué y me la quité y te lo juro, o sea, me quedó marrocada la espaldera del frío. No, no te puedo creer eso. Oye, ¿pero era un lugar abierto donde estaban haciendo el evento? No, estaba cerrado pero el piso también era de metal. Pero aún así. Sí, estaba súper frío. Madre de Dios. Bueno, pero todo valió la pena. ¿Ya ven? Todo lo que se pasa con un certamen de belleza. ¿Eh? Claro, sí. Ustedes no saben lo que es cargar un corset o unos tacones todo el santo día y dormir tres horas igual y que tengan ahí ampollas y sangre y todo eso. Ah, por los hombres andan sin camisa con una, este, con una espaldera con una espaldera así como el pipila fría, fría a dos grados. Para que vean que no es fácil. Oye, y a ver, ajá. No, dime, dime. Y entonces, ya es el día de la final, tú ya estás, después de todo este camino, después de todo lo que pasaste, ¿tú tenías confianza de que sí podía llevarte el título o lo dudabas? Fíjate que sí tenía la confianza por la preparación que llevaba, me sentía capaz, me sentía muy bien con lo que yo había hecho durante todo el proceso y lo que había hecho durante la concentración, ¿no? Obviamente, yo tenía a las personas, a mis favoritos, ¿sabes qué? los competidores a vencer, ¿no? Que era Samy Potosí, que era Hidalgo, era Nuevo León, era Jalisco, Tamaulipas, también entraba dentro de mis fuertes. Pero, yo siempre traté de estar con ellos para siempre sacarle lo mejor, ¿no? El cómo se comportaban, el cómo hablaban con la gente. Llega el día de la final, yo muy emocionado, iban a estar mis papás ahí, yo bien preocupados por mis papás porque ellos iban desde Colima hasta Toluca, perdón, en carro. Y fue un momento único, Karim, porque, híjole, el que mi familia estuviera en ese momento, ¿sabes qué? Dije, es un impulso, es una emoción y sobre todo es una motivación el que tus padres hayan dejado la comodidad de estar en Armería, en Colima y hayan ido a verte y que te echen porres y también mi familia, tíos, abuelos, estaban muy emocionados. Se llega el día de la final, todos estamos ahí y yo recuerdo que salgo y los veo en primera fila, la primera etapa fue en traje típico. Fíjate que lo que yo implementaba era no voltearlos a ver porque los volteaba a ver y me moría de nervios, me ponía nervioso y ¿sabes qué? Dije, no los voy a voltear a ver, sí, los quiero mucho y todo el show pero, híjole, yo no me quiero prohibir hacer cosas que quiero hacer porque ellos estén adelante, porque ellos estén en ese momento. Sí, hasta cierto punto no los volteaba a ver, se pasa la etapa ¿qué fue? Traje de baño, creo, y cuando, no, camisa típica, cuando salimos en camisa típica era una camisa de chamín hecha por Marcos Candelario que le agradezco de todo corazón el apoyo, este, muy bonita, que a todo mundo le encantó, este, todo mundo estaba anonadado con la camisa, estaban emocionados después fue la etapa de traje de baño y para finalizar el traje de gala, ¿no? Ajá. En traje de gala ya fue cuando nos hacen lo de la pregunta, híjole, yo bien nervioso, Karin, este, con todo, con todo el frío encima, así, o sea, yo estaba temblando a pesar de que estaba en traje de gala y es que no me imagino con el nervio se traba la lengua, con el frío se traba la lengua, uno no puede hablar, ¿no? Entonces, bueno, era bastante presión. Sí, y yo recuerdo perfectamente que por el nervio que yo traía, Karin, este, estaba el conductor y nombra a Colima este, para que pasa el top 5, estamos ya el top 5 ahí en, en línea y no me acuerdo quién pasa primero pero cuando paso yo me dicen la pregunta y cuando me dicen la pregunta Karin no escucho yo absolutamente nada, o sea, no, sí la escuché pero no la comprendí, gracias a Dios la vuelve a repetir sin que yo le diga nada y se me dificultaba mucho el, 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 ¿cómo se puede decir? el comprender la pregunta, agarré palabras claves que él, que él dijo que fueron, la recuerdo perfectamente que era lo que necesitaba una persona para representarnos este, en un concurso internacional, contesto la, la pregunta y me voy a, a mi lugar, pasa todo el show y justamente cuando estábamos en el top 5 los que yo decía que estaban, que eran fuertes justamente eran los que estábamos en el top 5 Karin. Oye, qué padre, luego eso no pasa, ¿eh? Exacto. calculamos mal. Sí, estuvo San Luis Potosí, estuvo Hidalgo, estuvo Nuevo León, estuvo Jalisco y estuve yo. O sea, yo digo, ¿sabes qué? Aquí están los, los rivales a vencer, híjole, o sea, que sea lo que Dios quiera ya, porque ya se hizo todo el trabajo, ya se implementó todo, simplemente hay que dejar que las cosas sucedan. Oye, y cuando te nombran Mister México, Gabriel Ortiz, ¿qué sentiste? Híjole, este, una emoción enorme Karin, quiero partir desde que empiezan a nombrar el top 4, el cuarto finalista, el tercer finalista, cada que yo, nombraban, decían que venía el cuarto finalista y dije, soy yo. Y nombran a Jalisco y cuando decían tercer finalista, ah no, ahora sí voy yo. Y nombraron, híjole, no me acuerdo, creo que Hidalgo, no, a Nuevo León, perdón. Nombran al segundo finalista y dije, no, o sea, ya estuvo, aquí sí, aquí llegué. Nombran a San Luis Potosí y quedamos prácticamente yo e Hidalgo. Ajá. Karin, este, ese momento lo tengo muy marcado yo porque eran cinco personas las que estaban conmigo en ese momento, que eran mis padres, que eran unos tíos y un primo, eran cinco personas las que estaban gritando Colima, Colima. Y como todo el centro cultural de Toluca se volcó, porque aquí Hidalgo sí llevaba porra, pero todo, todo el mundo dentro del centro cultural de Toluca se volcó a la porra de Colima y en el centro cultural se volcó a la porra de Colima. Sí, fue épico, sí, se me erizaba a mí la piel, yo estaba muy emocionado, me daban ganas de llorar, se lo juro. Y ya fue cuando nombran a Colima como ganador, híjole, no sabía qué decir, yo estaba ciego, yo estaba, y no recuerdo yo ese momento, ¿sabes? Recuerdo cuando gritaron Colima. ¿Se te quita el frío? Ah, sí, sí, el frío ya ni lo sentí. Sí, te lo juro que fue una sensación muy bonita, mis papás brincando de emoción, mis tíos, híjole, muy emocionados, de hecho, mi tía, una tía se quedó sin voz de los gritos que estaba pegando. Fue una experiencia muy, muy bonita, la verdad. ¿Sabes qué? Es bien padre y más, yo creo que este tipo de cosas no se llega muy lejos sin la familia, son el bastón para estar en estas cosas porque son altibajos todo el tiempo y si tu familia no está ahí para apoyarte, de verdad que difícilmente encontramos el equilibrio, así que seguramente tienes una familia bien bonita y por eso he llegado tan lejos, aparte de que tienes una vibra de buena persona. A ver, enséñame por favor porque yo estoy viendo ahí ¿cómo se llaman las bandas de los hombres? Ah, este, Mister Model México, aquí está. No, las bandas, ¿cómo las llaman ustedes? Porque tienen otro nombre, ¿no? Así también, ¿también bandas? Se llaman bandas, así es, son las bandas que se llaman. Enséñame, ¿esa es la que te ganaste? Esta fue la que me gané en el nacional, claro. A ver, hazte un poquito para atrás para verte, para que la presumas, digo, aquí tengo foto pues, pero... aquí está. Ándale, es esa misma, aquí está. ¿Y abajo tiene tiritas o algo? No, Mister Model México, ahí está, 2020. Exactamente. Bueno, ahorita nos vamos a tomar la foto. Claro, y acá atrás está la que gana en el internacional. Ah, pero ahorita ya vamos al internacional, entonces vamos a platicar y a presumir como debe ser. Y a ver, entonces ganas. A ver, dime qué ganaste, qué obligaciones adquiriste, cómo cambió tu vida. Híjole, pues cambió en todos los aspectos, me llegaron muchísimas oportunidades de trabajo, sabes perfectamente que ya cuando tú ganas ese concurso o algún concurso se te llegan muchísimas oportunidades como de comerciales, sesiones fotográficas, muchísimo trabajo y conllevas una responsabilidad muy grande porque ya no eres Colima, ya eres México, ¿no? Ante la sociedad, ante tu familia, ante tu municipio, estado o país. Si llegan híjole, mil, mil oportunidades que pues lo tienes que platicar con tus directores que ya no dependen de ti si quieres o no, simplemente los tienes que hacer. Ah, pero tenías que seguirlas por el contrato de Mr. Model México. Efectivamente, efectivamente es un contrato que te dan que tú tienes que firmar, que tú tienes que cantar y sobre eso se va trabajando, ¿no? Ok, y por ejemplo tienes algún premio como ganador o alguna mensualidad porque, bueno, conmigo se usaba que te daban una mensualidad en vez de darte un premio grande era tu mensualidad para, pues para vivir porque te vas a vivir en la Ciudad de México de aquí a que fuera tu concurso. No, en esta ocasión no fue así, yo me quedé a vivir en Colima porque en Colima está Aarón Cervantes que es también quien prepara a las personas para ir al internacional. Ah, pues mejor. Sí, yo tenía todo ahí en corto, en casa y bueno, me quedo yo en Colima cuando se tenía que salir a la Ciudad de México por trabajar, para hacer cualquier comercial y todo, íbamos sin ningún problema y ya regresábamos a Colima a seguir la preparación. Ok, ok. ¿Y cómo te agarró la pandemia? Porque, pues tu reinado se vio un poquito opacado por la pandemia, ¿cómo lo viviste? Exactamente, justamente habíamos llegado, estábamos en Ciudad de México a finales de febrero o finales de marzo, no recuerdo muy bien, fue en el 2020 y era cuando ya estaban los brotes de COVID en otros lados de México, todavía no llegaba, justamente cuando llegamos a Colima es cuando se nombra el primer brote de COVID en la Ciudad de México y ahí sí es cuando pues se empieza a cerrar todo, ¿no? Tanto las agencias como castigueras, como todo, todo se empieza a cerrar, pero lo tomamos nosotros por el lado bueno, ¿no? de que sabes qué, o sea, se está cerrando todo eso, gracias a Dios tengo trabajo y sabes qué, el tiempo que no estamos invirtiendo en, gracias a que todo está cerrado hay que invertirlo en preparación para podernos irnos a la internacional. Súper bien. Eso, exactamente. ¿Y cómo te preparaste? Pues empieza en el 2020 pues con nutriólogo, con dieta, con ejercicio, con clases, como ya lo dije, de previas al nacional de teatro, de expresión corporal, de baile, mil cosas, ¿no? Y eso era el día a día, obviamente no con las cargas de trabajo previas a una internacional porque todavía no había fecha, pero sí seguíamos y éramos constantes en seguir el régimen, ¿no? Claro. Oye, y a ver, tú para ir a la internacional me imagino que la organización les manda algún memo con todas las cosas que tú tienes que llevar o allá te daban todo. ¿Cómo fue esta adquisición de los vestuarios, trajes, ahora sí te llevaste abrigo, aunque era el calor allá, no sé, a ver, cuéntame. Sí, justamente mes y medio antes de partir al internacional nos llega el formato, nos llega el contrato, nos llega qué es lo que vamos a ocupar y ya era cuando empezamos a conseguir todo, que el traje de gala para la final, que la camisa típica de México, que más, nos pedían una botella de vino nacional, también me la llevé y bueno, este... ¿De vino? ¿De vino de mesa? Sí, de vino, exactamente. ¿Pero lo comparten con todos o cómo es? No, en esta ocasión se lo dimos a la organización y creo que la organización se hacía cargo de dárselo a las personas que estuvieran en la final. Ah, ok. O sea que tenías que llevar un buen vino, si no, si no, México no, la tierra del tequila. Claro. Sí, de eso se encargó mi hermana, esta Dayana, que ella sabe un poquito de vino, porque yo no tomo y ya fue cuando yo le dije, ¿Sabes qué? Necesito un vino, un buen vino nacional y me dice, Juan me recomienda y ya, pues ella me lo trajo, de hecho, no recuerdo cómo se llama, tiene un nombre extraño, pero sí está hecho en Baja California, y fue el que me lleve. Ah, bueno, los vinos de Baja California son buenísimos, los vinos de mesa, señores, que yo ahí tengo un video que luego les voy a pasar que está muy padre. Pero bueno, regresando al tema, entonces, o sea, tienes que llevar, aparte de, a ver, tu traje a la final, el traje, el traje típico, que también fue como un revuelo, el traje típico, que está por aquí. ¿Cuántas maletas hiciste? Dímelo todo. Fueron dos maletas enormes, estarían las que me llevé, este, híjole, iba todo medido, se veía que las maletas iban a estallar, la ropa que llevaba, ropa de los diseñadores de Marcos Candelario, de Gus de la Cruz, a que le agradezco muchísimo la ropa que me dio para poder estar en el internacional. Y también el traje típico, que híjole, o sea, era prácticamente tres cuartos de una maleta, o sea, tenía que llevar todo medido, era un problema inminente, porque yo nada más podía llevar, este, dos maletas en el avión, y nos llevamos una enorme, y ahí fue cuando se fue el traje típico, también metí ropa, zapatos, este, todo, y en otra maleta que me prestó mi hermana, ya fue cuando me llevé ropa, este, mía, y de diseñador de Marcos para, para los días, porque también nos decían en el contrato que si tú querías llevar ropa externa, de diseñador, cualquier cosa, para cosas, este, posteriores, o, o sea, en caso de que ganaras, o qué, o algo así. No, para, para por decir, que hubiera algo fuera del itinerario, que tú pudieras usar algo, algo, alguna ropa de diseñador, vaya, o alguna ropa tuya, oye, por aquí veo, que traes tenis, estos son tuyos, ¿verdad? Ajá. ¿Y el traje de baño también, o es igual todos? No, el traje de baño fue el que nos otorgó la organización, es decir, todos los trajes de baño serán iguales, para nosotros poder salir en la final, esa fue la final. Y esta ropa, que la veo como muy tailandesa. Exactamente, es, son de diseñadores, este, tailandeses, justamente cuando estábamos en la final, nos dicen, ¿saben qué? Vayan con los diseñadores, ellos les van a dar ropa para que salgan con ropa de diseñador, pues nos dieron esa ropa porque ya llevábamos nosotros algo, nos pidieron algo de diseñador para que nosotros hiciéramos el desfile, pero no lo usamos porque fue cuando intervino la organización en eso. Ellos consiguieron diseñadores y nosotros pues nada más nos ensamblamos la ropa y vámonos. Bueno, es que finalmente pues el concurso es de ellos, entonces, claro, te alineas a las cosas que ellos tienen programadas porque seguramente son patrocinadores de ellos y todo esto, pero pues bueno, son pecata minuta como dicen por ahí, ¿no? Las cositas chiquitas. Y a ver, ¿cómo te recibe Tailandia? Porque los tailandeses son muy fanáticos de los certámenes de belleza. Sí, son muy apasionados, Karim, este, la verdad, es una gente espectacular, una cultura, unas tradiciones y una gastronomía hermosa. Yo quedé enamorado de Tailandia por todo, por todo, te lo juro, quiero volver, este, y todo fue una aventura, ¿no? Como lo dije, este, en el nacional era mi primer viaje a Toluca, en esta ocasión era mi primer viaje fuera de México. Sí, estaba yo muy nervioso por temas de aeropuerto, por temas de llegar y temas de visa, porque yo ocupaba una visa para entrar a Tailandia. Este, llego a Tailandia a las 12 del día, Karim, y, híjole, llego, me reciben, este, migración y todo el show, me quedo y yo salgo de, yo salgo del aeropuerto hasta las 5 de la tarde, Karim, exacto. Ahí está la llegada. Exacto, yo aterrizo a las 12 de mediodía y salgo hasta las 5 de la tarde del aeropuerto por papeleo que se tenía que hacer, que en Tailandia Paz, que, que dónde nos íbamos a quedar, que quién nos había invitado, un montón de documentos. Claro, ese fue al día siguiente. Ah, yo pensé que aquí estaban saliendo del aeropuerto, mira, pensé, por lo de tal. Ajá. Sí, este, cuando salimos del aeropuerto, este, nos mandan a hacer una prueba COVID, no nos presentan a nadie, Karim, este, yo estaba con Bolivia y con Malasia, nos topamos en el, con Bolivia yo salí desde Ciudad de México, pero con Malasia nos topamos en el aeropuerto de Bangkok. Sí, claro. estábamos en el aeropuerto, nos mandan, nos dicen que ya nos íbamos a ir, subimos las cosas, nos mandan a hacer una prueba COVID, este, y nos llevan al hotel. Karim, no nos presentan a nadie, o sea, no nos dicen de la organización ni nada, nada más nos dicen pásenla al cuarto, porque entendí que en Tailandia todavía está muy, este, ¿cómo se le puede decir? Como, se toman muy en serio lo del COVID. Muy, muy, muy en serio todavía. Qué bueno. Sí, claro, o sea, son medidas que ellos están tomando y es muy válido que se cuidan. También hace poquito fue otro certamen, el, el Supra, en Tailandia, y las chicas tuvieron 15 días de, de encierro en sus habitaciones antes de que empezara el, el concurso. Claro. Para asegurarse que no estuvieran enfermas. En esta ocasión nada más fue uno, este, el que nos tuvieron encerrados, el día que llegamos, se nos hace la prueba, te comento, nos fuimos al hotel, ya para la noche nosotros ya teníamos el resultado, salimos negativos, este, y era un cuarto nada más para nosotros. Este, cuando llegamos al cuarto, este, híjole, yo y Bolivia llegábamos con un hambre, Karim. O sea, de las horas que habíamos pasado en el aeropuerto, de los vuelos, o sea, nosotros estamos acostumbrados a comer seis o siete veces al día. Claro, por el ejercicio. Ajá. Exactamente. Y en esa ocasión, o sea, habíamos nada más hecho una comida desde la, desde que salimos de Dubái que me mandaste el mensaje que te dije que eran las doce de la noche en Dubái. Sí. Hasta las seis de la tarde, Karim, una comida. Y de, y esa comida fue en el avión. O sea, una porción muy chica. Híjole, teníamos muchísima hambre, llegamos al hotel y yo le digo a este, a este Bolivia, le mando un mensaje. ¿Sabes qué? Este, tengo mucha hambre, este, ¿qué hacemos? Me dijo, me dijo, me dice, hay que bajar y hay que preguntar. Preguntamos, nos retachan de nuevo al cuarto porque supone que no podíamos salir, este, por lo del COVID. Y digo, bueno, o sea, tenemos hambre pero también no podemos hacer nada porque son reglas de aquí, son reglas del concurso, son reglas que ellos toman para, porque venimos de un país externo, ¿no? Y también se tienen que cuidar ellos. No, no, pero hay que comer. Exactamente, nos llevan un, nos llevan comida, Karim, y cuando nos llevan comida era, recuerdo perfectamente, allá comen muchas sopas, era una sopa y pollo, me la como, Karim, y a la media hora ya tenía hambre de nuevo, o sea, así se nos bajaba, sí, o sea, fue horrible, Karim. Queríamos pedir algo de cenar, el de Bolivia, como a las 9, 10 de la noche, se lo pudo rebajar y cuando baja, a él sí le dan algo, no sé, como pan, no me acuerdo qué le dieron, y yo bajo y me dicen que no hay, híjole, yo sí, o sea, con un montón de hambre sin poder salir del hotel porque todavía no teníamos la prueba, sí, o sea, yo estaba bien triste. me voy a dormir, si sabes que te vas a ir a dormir temprano, para que no te dé más hambre, me voy a dormir temprano, me despierto a las 3 de la mañana porque acá en México ya era de tarde, o sea, yo traía los horarios atravesados, Karim, de que, claro, sí, me despierto a las 3 de la mañana, Karim, con una calentura horrible, horrible, o sea, de que no había comido nada, me dolía la panza, híjole, yo dije, es que a las 3 de la mañana no podíamos salir a ningún lado porque todavía no hay nada, y nosotros para, en la noche, ya habíamos recibido nosotros nuestro certificado que habíamos salido negativos en la prueba. Ajá. Este, yo me espero 3 horas más, Karim, y cuando, este, pasan las 3 horas, yo le mando un mensaje a Bolivia, ¿sabes qué, Bolivia? Yo ya no aguanto, tengo muchísima hambre, aunque no me dejen salir del hotel, dije, yo me voy a salir, yo tengo que comer algo, y me dijo, Bolivia, ¿sabes qué? Yo también, vámonos. Salimos al, al, del hotel sin que nadie nos viera, este, vimos puestos de comida afuera, y compramos, este, yo vi un 7-Eleven, me meto al 7-Eleven y ni compro sándwiches, este, y así, llegamos al hotel, y ya fue cuando vemos a los competidores asiáticos que estaban en el lobby, empiezo ya a convivir con ellos, nadie nos presentó, ni mucho menos, de hecho, ahí todavía no conocíamos quién era del staff, alguien, o sea, no conocíamos a nadie, o sea, si era de que nos topábamos en el hotel, y hola, o sea, tú de dónde eres, no, pues que de Brasil, no, pues que de Cuba, yo, a los primeros que me encuentro son con los asiáticos, este, empiezo a platicar un poquito con ellos, todo el show, convivo con ellos, después, llegan los, los de Europa, llega Reino Unido, llega España, llega Francia, no, Francia todavía no llegaba, y también me pongo a convivir con ellos, y, híjole, Karim, cuando llegan los latinos, o sea, qué nivel llevaban, o sea, eran unos tipos altos, eran unos tipos con un buen cuerpo, con una energía, híjole, yo, ahí fue cuando dije, aquí va a estar la competencia, o sea, con los latinos, va a estar la competencia, y es cuando ya dije, ¿sabes qué? Es que no había, no había quien dijeras que, que, que no, que no tenía, o sea, que así, exactamente, o sea, todos, tanto Dominicana, como Cuba, como Brasil, o sea, híjole, ahí era, todos, contra todos. Oye, y a ver, ¿se vale en los concursos de hombres algún tipo de ayudas, que, que Botox, que, este, no sé qué, ya ves que hay unas cosas que les estiran la cara, o sea, todo eso se ve en los concursos de hombres, maquillaje, o no? Sí, sí, también se puede, este, a nosotros, para poder ir al internacional, yo dije, ¿sabes qué? No me voy a ir con absolutamente nada, sin arreglos, sin nada de Botox, sí, nunca me ha gustado, pero sí, maquillaje sí llevaba, este, nosotros también nos maquillamos, previo a, a un concurso, previo a salir en algún, este, en algún, para salir en escenario, vaya, ok, sí, porque ya tuvimos también una charla, con dos chavos que también fueron Mr. México, y nos platicaban, me dice, no, no inventes, o sea, lo que se vive en backstage, es otro rollo, o sea, el, los correctores, este, que se ponen pintura para el pelo, así, sus polvitos para rellenar el cabello, o sea, que es una, pantalones que levantan pompas, este, ¿qué más me dijeron? este, talcos para que les brille la piel, pintura en los abdominales, o sea, no sabes todo lo que pasa detrás, ustedes se, se pondrán la extensión, y sus tres horas para maquillarse a los ojos, pero los hombres, están haciendo lagartijas en el backstage, ¿eso también lo viviste o no? Sí, obviamente se tiene que, se tiene que hacer, este, porque, pues, es para salir previos a, ¿no? al concurso, y, pues, para salir también de una manera más vistosa, ¿no? Obviamente, sí ayuda demasiado. Hay, hay algo muy extraño que el primer día, ya que estábamos todos en concentración, Karin, este, yo recuerdo perfectamente que estaba muy desvelado, estaba, de que no podía dormir por los horarios de que te comenté, yo ya traía los horarios cruzados, y el primer día que, de concentración, nos dicen, ¿saben qué? Este, va a haber sesión de fotos, y la sesión de fotos era aproximadamente a las 12 de, a las 12 de mediodía, en hora de Tailandia, acá en México eran las 11 de la noche, Karin, yo tenía un sueño, horrible, y dijiste, voy a salir con lentes para dormirme mientras me toman fotos. Exacto, no, 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 este, yo en cuanto dicen eso, ¿sabes qué? Saco mis cosas, mi kit de maquillaje, me empiezo a maquillar, me empiezo, las ojeras, las tenía bien marcadas, los ojos bien rojos, de que no haya podido dormir, y dije, ¿sabes qué? O sea, te tienes que tapar todo esto, y fue cuando empieza el trabajo, y cuando me toman las fotos, dije, híjole, o sea, porque yo me empiezo a tomar unas selfies, este, después de la sesión de fotos, y ahí es cuando yo digo, ¿sabes qué? o sea, no quiero que vayan a salir estas fotos, o sea, porque yo creo que van a ser las peores fotos, que van a salir de mí, porque yo tenía los ojos súper rojos, estaba muy cansado, al día siguiente, que suben las fotos, este, me sorprendo demasiado, de hecho, me la manda este Aarón, mi coordinador, y esto ahí es cuando digo, o sea, qué espectacular, yo creo que nunca me habían tomado unas fotos así, pero me encantaron. ¿En serio? Y dijiste, de aquí en adelante, me voy a desvelar para mis sesiones fotográficas, yo creo que sí, es el timbre ese. Bueno, estas yo creo que son las fotos de México, ¿no? O estas son las que te tomaron. Esa fue la que me tomaron, de hecho, que yo estaba todo desvelado, esa fue la que no quería que saliera. No, bueno, ya ves, aquí parece como de serie de, sí, de abogado de Nueva York. Claro, sí, está muy buena. Sí, bueno, ya ves, sí funciona. Oye, ¿y ayer tienes entrevista con el jurado o no? Fue lo que, se supone que teníamos agendado una cita con el jurado, Karin, este, y, la, la entrevista con el jurado era el día de la preliminar, en la mañana, un día antes de la final, y yo recuerdo que estábamos ya listos para, para la entrevista con el jurado, este, y nos dicen en ese momento, ¿saben qué? este, no va a haber entrevista con el jurado, no sé qué habrá pasado, no sé qué onda, y bueno, nosotros, este, pues, lo tomamos de una buena manera, no me acuerdo ese día que hicimos, creo que salimos a, a conocer más, más templos, más, no sé cómo les digan, que es donde están los budas. Pagodas. Ah, exactamente, y, fue cuando ya empezamos a, a recorrer todos esos, todos esos lugares. Ay, qué padre, mira, por aquí voy a pasar unas fotos, que, claro, que no he compartido, pero creo que esta es, ya con amigos tuyos acá. Sí, esta fue, previo a yo irme a, a Tailandia, me hicieron una cena de despedida, este, la verdad, muy, muy, muy bonita, este, también me la, me tuvieron que, me la organizó Estéron Cervantes, muchísimas gracias, estuvo, estuvo toda mi familia, estuvieron también, ahí podemos, podemos ver, este Ismael, está Alberto, está Antonio, que son parte del equipo de Mr. Model Colima, está, este, Gabriel, y no recuerdo, ah, Hans Urizaño, de hecho, Hans Urizaño también fue a, a mi despedida, que, como te lo comenté, Karina, era como uno, una motivación para mí, ¿no? Era como un ejemplo para mí. Y el que estuviera ahí, pues digo, o sea, qué padre. Qué bonito. no, pues el, el apoyo de los colegas, sí, sí suma. Efectivamente. Aquí es, ya en el, llegando al aeropuerto, ¿no? No, ahí fue, ahí fue previo, fue en la ciudad de México. Para antes. Ah, es que yo estoy viendo Emirates, allá arriba. Sí, fue en la ciudad de México, este, ya por salir, me fui en la aerolínea de Emirates, ahí fue cuando ya llegamos a Bangkok. Ahí. Acá a Bangkok, acá fue el día siguiente de tu llegada. Ajá. ¿Quiénes eran los dos fuertes? Entonces dices, ¿nomás los latinos? Estos son los asiáticos. Sí, exactamente. Yo veía, ajá, esa foto fue en cuanto me la estupé en el, en el, en el hotel, que te digo, fue a los primeros que me encontré, y ¿sabes qué? Fue una foto, hay que poner una foto, rale. Y ellos eran amigos porque iban vestidos igual. Exactamente, o sea, iban todos de blanco, con pantalón negro y todo el show. Yo dije, pues, se pusieron de acuerdo, ¿qué onda? Sí, era el competidor de Corea, era el de Hong Kong. Este, ahí fue ya dentro de las actividades, al día siguiente, fue el, este, fueron las sesiones de foto, y, posterior de la sesión de foto, este, fue cuando empezamos a conocer un poquito de la cultura, tradiciones, de, de un lugar muy bonito que nos llevaron. Ahí fue, ¿dónde? Ahí fue, ¿dónde? Ahí fue, este, después de, de la sesión de fotos, que conocimos las culturas, todo el show, ya fue cuando recibimos las instrucciones del director general, este, Pradiz, y estábamos todos reunidos, estaba el gobernador de, de la provincia en la que estábamos, estaba también, este, todo el staff del equipo, ahí fue cuando ya nos presentan absolutamente todos, previo a la cena que teníamos con el gobernador. Ok. ¿Qué tal, eh? Híjole, ajá, no recuerdo cualquier día fue ese, porque de tantas actividades que hicimos, pero, híjole, un templo muy, muy bonito, Karim, estaba precioso, a mí me encantó. No, y aparte allá que, como aquí los cristos, bueno, allá los budas, ¿no? Exactamente. aquí dime, estás en el mercado, ¿te comiste todas las cosas que hay en el mercado? Alacranes, cien pies, este, todos esos bichos que hay por ahí, ¿o no? Fíjate que en ese momento no había alacranes y cien pies, si no se me los hubiera comido, pero, este, si había gusanos, había que larvitas, si había grillos, y a eso sí les centramos, o sea, es que, Karim, este, la gente te arrimaba comida, y te arrimaba comida, y te arrimaba comida, y a pesar, mira, me estás viendo, y yo tengo una tostada, y justamente me están dando otra cosa, o sea, a pesar de que las manos las llevábamos bien ocupadas, Karim, la gente siempre te ponía las cosas así por encima, y o sea, la verdad, yo nunca le dije que no a nada, siempre comí todo, porque también, al lugar que voy, siempre pregunto, oye, ¿cuál es la comida? Claro. Sí, o sea, y siempre trato de comer algo del lugar, híjole, o sea, Karim, eran unos postres riquísimos, no sé ni qué, de qué estaban hechos, pero. Ay, el sticky rice. Buenísimo, exacto. O sea, ahí sí rompiste la dieta, entonces, yo aquí sigo pasando fotos, mientras platicamos. Sí, ahí ya, ya no estábamos bajo un régimen alimenticio estricto, porque ya teníamos que estarnos apegando a la alimentación que nos estaba dando la, la coordinación. Ok, muchos dicen que se llevan latas de atún, y proteína, y, pero también es parte de disfrutar el concurso, que es lo que yo pienso. Exactamente, claro, este, muchos hicieron eso, llevar atún, llevar barras de proteína, y todo eso, pero, yo no me las llevé de, de, de México, porque dije, yo no sé si me las vayan a dejar pasar en el, en el, en el aeropuerto. ahí estamos en una cafetería, ahí estamos en una cafetería, todos juntos en, en Tailandia, sí, era como los mini break que teníamos, este, durante todo el día, porque Karim, era un día, ahora, eran días ardos de trabajo, o sea, eran de que, salías a las ocho de la mañana, de, del, del hotel, y no regresabas hasta las diez y media, once de la noche, Karim, o sea, lo bueno que iban a tener. Exactamente, o sea, y todo te lo tenías que llevar en una maleta, y hacerlo, este, una noche antes, o el día en la mañana, o sea, yo me despertaba, recuerdo, a las cuatro de la mañana, a las cuatro y media, cinco de la mañana, este, obviamente yo la maleta, ya la, ya la tenía lista, desde un día, desde una noche antes, yo hacía la maleta, con todo lo que íbamos a ocupar, porque el itinerario ya lo teníamos, de todo lo que íbamos a hacer durante el día, este, yo me despertaba a las cuatro y media, cinco de la mañana, porque nosotros, sí, la gente hermosa, este, a las cinco, a las siete de la mañana, ya teníamos que estar nosotros desayunando, en el restaurante del hotel, este, yo siempre bajaba a desayunar, a las seis cuarenta, sí, no, porque si no, luego te dejan sin comer, oye, claro, no, aquí hay algo así, como que muy, muy, muy clave, porque, o sea, los primeros que éramos en, en el restaurante, recuerdo que era Brasil, era Puerto Rico, y fíjate que, sí, en esa foto, estaban, si la puedes acercar, o sea, mis ojos estaban muy cansados, pero yo también tenía unas ganas de llorar, porque, o sea, lo que la gente hacía por nosotros, y, sobre todo, que nos lo regalara, y, o sea, yo me doblaba, Karim, yo no sabía ni cómo agradecerles a las personas, porque era, algo muy, muy hermoso, yo siempre estoy muy agradecido con la gente, sí, híjole, hay muchísimo trabajo detrás de los concursos, pero también las satisfacciones son bien padres, claro, estábamos ese día, que ahorita que me enseñan la foto, en una escuela, no recuerdo si era primaria o secundaria, pero lo que me llamó mucho la atención, Karim, es de que en las primarias en Tailandia, les enseñan a trabajar o hacer algo, desde muy chicos, o sea, había como talleres de cocina, había talleres de dibujo, como en esta ocasión, que me dibujaron a mí, había talleres de repostería, también de bartender, los que hacen las bebidas, obviamente sin alcohol, y ahí estábamos, y o sea, pasábamos a cada uno de los talleres, y nos regalaban cada cosa que ellos hacían, o sea, que una nieve, nos la regalaban, que un chocolate, nos lo regalaban, que un postre, nos lo daban, el dibujo, nos lo preparaban, y también nos hacían dibujarlo, dije, ¿saben qué? o sea, yo no lo, exacto, ahí estábamos justamente, entrándole a la comida, ahí, creo que era la carne asada, no recuerdo, creo que sí. Sí, esta se ve como tacos, pero tiene, sí, pues tienes ahí carnita y salsita, era la carne, eran los que estaban haciendo, pero era, o sea, son gente muy pequeña, Karina, o sea, yo creo que son de secundaria, pero desde chicos, les empiezan a inculcar el trabajo, y también ves a gente muy chica, trabajando, este, en Tailandia, es algo muy, muy bonito, y muy impactante. Mira, por aquí les voy a enseñar, una espupa homagoda, claro, sí, ahí, con tu falda típica, sí, de hecho, este, nos piden que nos llevaran, que nos llevábamos short, este, y cuando llevábamos short, nos dicen, ¿saben qué? Este, nos dieron estas cosas para que se las pusieran, nos las ponen como falda, y vámonos, también las camisas que llevábamos ahí, todos íbamos con las camisas, este, que nos habían regalado el gobernador. Ok. Exacto. Ahí estábamos con una falda, y con una camisa, que nos regaló el gobernador. Oye, Gabriel, ¿qué fue lo más difícil? Híjole, este, una muy buena pregunta, Karin, como yo te lo dije, de previo a la, a la transmisión, es una experiencia muy bonita, pero a la vez es una experiencia, que me llevó un, un agrio sabor de boca, porque, para mí, la primera vez que yo salgo de México, este, me topo con actos racistas, hacia un idioma, este, hacia el español, este, me topo con personas que me estaban haciendo la vida imposible, Karin, me topo con personas que, que a pesar de, que me estaban buscando algo, algo, algo para, para poderme hacer a un lado, ¿no? Este, obviamente, yo nunca me dejé, yo siempre, este, traté de estar a la hora que, que siempre nos pedían, si el desayuno era a las siete, yo estaba a las seis cuarenta, seis cincuenta, y a las siete, yo estaba sentado en, en el restaurante, hubo, había personas, este, que llegaban a las ocho y media a desayunar, Karin, y a pesar de que, yo, yo llegaba temprano, ya con todo listo, este, nos apuraban, nos subían al camión, y cuando nos subían al camión, o sea, híjole, o sea, ¿por qué me, por qué me subes al camión, si hay gente todavía desayunando? O sea, está bien, estamos ahí, y todo eso, no me estoy desbalagando, pero después entendí, que no querían, este, y yo también, quizás, resaltar un poquito, ese fue el problema, con el que yo me crucé. O sea, ¿sentiste, que era mejor, que no te vieran, para que no fueras competencia? Exactamente, así lo sentí yo, vaya, porque también estábamos, en los, en los templos, este, con toda la gente, y la gente me pedía fotos, y cuando me pedían fotos, Karin, no te, no te miento, o sea, iban por mí, y me empujaban, para yo subirme al camión, y yo siempre soy de regalar fotos, o sea, yo nunca le niego una foto a una persona, yo siempre me quedo, y había competidores, este, que se la pasaban, tomándose fotos con gente, y a ellos no les decían absolutamente nada, dejaban que se tomaran las fotos. esto que tú sufriste, lo sufriste por parte de la organización, no, no de los participantes, que te estuvieran haciendo la vida de cuadritos. No, 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 con los participantes, me la llevé muy bien, este, con todos en general, con todos, platiqué, con todos, conmiví, pero sí había una señora, dentro de la organización, que era la que siempre se la pasaba con nosotros, que híjole cariño, o sea, me apuraba, que siempre me subía al camión, que siempre, que yo cuando le hablaba, me hacía malas caras, este, y, híjole, o sea, ahí es cuando tú dices, sabes qué, o sea, déjame regalarles una foto a estas personas, que se están portando muy lindas conmigo, que me están regalando cosas, que no las voy a volver a ver quizás, y ellos se quieren llevar un recuerdo mío, y yo también me quiero llevar un recuerdo de ellos, o sea, me subían al camión, y a mí no me dejaban bajar, de hecho, yo siempre era el primero que estaba en el camión, por lo mismo, siempre, 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 Karim, eso fue un poquito lo más difícil. ¿No te quejaste en algún momento? Sí, o lo hiciste saber a lo mejor en redes sociales, o, o sea, de que no, no soy tanto de hacer como polémica, Karim, pero yo hablé con mis directores, y yo les dije, saben qué, yo de esto sí quiero, yo sí quiero hablar, porque mucha gente está, no molesta, pero sí inconforme con mi participación, pero mucha también está contenta, y la que está inconforme, quizás no sabe el más allá, qué fue lo que pasó, qué fue por lo que yo tuve que pasar, en el concurso, este, yo recuerdo en una ocasión, Karim, el día de la preliminar, en la mañana, nos llevan a una escuela, nos llevan a una escuela de Muay Thai, este, y yo empiezo a hacer una transmisión en vivo, y cuando empiezo a hacer la transmisión en vivo, la termino, me pongo un short, este, para eso nos empiezan a tomar fotos, yo con los fotógrafos de Mister Global, me la llevé, súper bien, con el maestro de pasarela, me la llevé, súper bien, este, y el fotógrafo a cada rato, me hablaba para fotos, y fotos, y fotos, este, Karim, tú platica, yo voy a poner un video, claro, Karim, este, en ese momento, eh, yo le doy el, el teléfono a Ecuador, a mi hermano Eric, que está viendo el en vivo, le mando un saludo, y cuando le doy el en vivo, le doy el teléfono, para que me grabe un video, este, yo quería subir una cuerda, y cuando quiero subir la cuerda, Karim, que yo ya la tenía tomada, y el, el, el de Ecuador, este Eric, me estaba por tomar el video, llega la chaparrita, la que te digo, la señora del staff, y me quita la cuerda, Karim, me quita la cuerda, y me grita, quien sabe que tantas cosas, y me dice que me ponga para una foto, o sea, ahí fue cuando yo dije, o sea, ¿por qué me estás diciendo, que me ponga para una foto, si todos están en actividades, o sea, unos están en el ring, otros están, este, otros están boxeando, otros están haciendo ejercicio, o sea, no había absolutamente nadie para, para la foto, Karim, me quita, y yo paso para la foto, nos vamos a una, después de la escuela de Muay Thai, nos vamos para una cafetería, y ahí fue cuando entendí, el por qué no querían que me tomara yo el video, salen las fotos oficiales, de, de, de la escuela de Muay Thai, Karim, yo no estoy en ninguna foto, en ninguna, cuando yo veo eso, híjole, yo me enojo mucho, yo hablo con mis, con mis, con mis, este, directores, y yo les digo, ¿saben qué? Este, yo no voy a estar en el top 15, estoy haciendo un trabajo, descomunal, estoy dando todo, les dije, estoy echando, le estoy echando todas las ganas, estoy haciendo hasta lo imposible, me estoy despertando temprano, me estoy desvelando, me estoy desgastando, y a pesar de eso, este, pues no sé qué es lo que está pasando, este, ¿me ayudan? este, bueno, cuando pasa eso, este, yo sí me desmotivo mucho, este, sí me puse muy, muy triste, y, empiezo a ver, este, cierto favoritismo, hacia, hacia un competidor, ¿por qué? Cuando, cuando nos pedían, que nos pusiéramos para una foto, este, obviamente, uno busca ponerse en medio, porque el medio es donde resalta más, ¿no? este, yo me ponía en medio, exactamente, yo me ponía en medio, Karim, me quitaban del medio, y me ponían a la orilla, para poner a un competidor en medio, no quiero decir nombres, ni mucho menos, este, y también me tocó en una ocasión, que estábamos, este, en, para una foto, estaba el competidor de Nigeria en medio, quitan al de Nigeria, lo ponen hasta un lado, el de Nigeria madrugó, para estar en esa foto temprano, y él ganó ese lugar, ahí a pesar de eso, lo quitaron, para poner al competidor que ellos querían en medio, ahí fue cuando dije, o sea, ¿sabes qué? Si la persona, que están queriendo ayudar, también, no está haciendo méritos, para poder, este, resaltar, o sea, ¿cómo es que lo quieren ayudar? También dije, ahí fue cuando, pues sí, yo estaba muy, muy molesto, ¿te decepcionó? Sí, por completo, pero yo siempre dije, o sea, a pesar de que no voy a estar en el, en el top 15, porque yo me estaba privando de muchas cosas, Karim, yo me estaba privando de, quizás de disfrutar un poquito más el concurso, yo me estaba privando en, en pasármela muy bien, como la estaban pasando los latinos, porque los latinos, era siempre fiesta, era siempre alegría, era, era una, híjole, no sé cómo, cómo decirlo, así somos, sangre caliente, Sí, se la estaban llevando bien, cañón, y ahí fue cuando yo dije, ¿sabes qué? Me voy a dar el derecho de disfrutar, me voy a dar el derecho de, de convivir con los latinos, me voy a dar el derecho de, que en este viaje, que a pesar de que me están haciendo la vida imposible, este, de poder, llevar, llevarme lo mejor, exactamente, llevarme lo mejor, y, pues también la experiencia, pues, maravillosa, ¿no? Es cuando ya me pongo con los latinos, hice una amistad con los latinos, hermosa, Karin, nos la llevamos súper bien, la verdad, nos extraño demasiado, porque, fue tanta la convivencia, éramos los que, los que llevábamos todo el relajo, Karin, o sea, toda la fiesta, todo el sabor que llevábamos, nos poníamos a bailar, éramos los primeros que nos poníamos a cantar, y, ahí fue cuando yo parto, ¿no? Que digo, ¿sabes qué? Me voy a dar el derecho, a poder, yo, yo hacer, este, a como soy yo, porque, mi concurso, exactamente, porque, me estaba privando mucho, Karin, de que, de no hacer eso, de juntarme con los latinos, para que no encontraran algo, para poderme perjudicar, pero dije, a pesar de eso, este, ellos quizás, algo muy clave, que dijo, este, Cuba, yo recuerdo muy bien, me dijo, estábamos una vez comiendo, este, me dijo, ¿sabes qué? Tú disfruta, tú disfruta, tú echas relajo, tú diviértete con nosotros, quizás ellos ya tienen al ganador, y nosotros estamos partiéndonos el lomo, para, para poder competir, para poder ganar, y ellos nada más lo van a destinar, o sea, tú disfruta, es una experiencia única, y me dijo, ¿cuántas veces has salido de México? Y yo le dije, la verdad, este, ninguna, es la primera, y tú te vas a privar, mi hijo, tú te vas a privar, ese sabor de, de divertir, de fuera de México, por unas personas, que te están haciendo la vida imposible, y yo le dije, ¿sabes qué? Muchísimas gracias por tu consejo, este, ahí, ahí fue cuando ya, rompo lazo con, con, no rompo lazo, sino que, me, me, junto más con los, con los latinos, y ya me dejó de juntar, un poquito más con, con, con los europeos. Con los europeos. Oye, por aquí, una de las preguntas que me mandaron muchísimo es, este, ¿cómo fue tu relación con Luca? Muy buena. Luca, que es España, creo. Sí, es España, este, muy buena, estuvimos platicando, estuvimos, este, conviviendo, de hecho, tenemos algunas fotitos, este, que nos estábamos tomando el café, este, simplemente, híjole, sí tengo que decirlo, Karim, se dejó llevar por, eh, la organización, se dejó llevar por, como ya comenté, Karim, ese, era una persona que, quizás, el sentido de competencia no lo tenía, porque, bajaba a las ocho y media a comer, cuando, en el itinerario, estaba a las siete de la mañana, que tú tenías que estar comiendo, eh, como lo comenté, o sea, me la llevé muy bien, le deseo lo mejor al chavo, la verdad, le agradezco muchísimo la convivencia, pero sí, este, no me gustó mucho que, que, que se dejara llevar por, por tema de la organización, quizás, pues, le convenía a él, y lo entiendo perfectamente, exactamente, le convenía, ¿por qué? Pues, porque lo estaban poniendo, era, era el favorito, o sea, sabíamos perfectamente todos que era el favorito, pero también la gente no sabía qué había detrás de él, y eso era lo que nosotros estábamos haciendo, ¿no? El trabajo duro, el trabajo rígido, para poder estar nosotros siempre, y la gente no sabía que era, lo que estábamos haciendo, este, sí, pues, generalmente, nadie se entera lo que pasa en backstage, ¿no? Solamente ves los resultados, pero, pues, bueno, lo, lo padre de todo esto, es que tú agarraste el chip, y dijiste, ¿sabes qué? Yo he hecho, todo lo que está en mis manos, para hacer el mejor concurso, porque, al pasar el tiempo, lo único que te queda, es el decir, hubiera hecho, no hubiera hecho, si me hubiera preparado más, si hubiera hecho mejor las cosas, y cuando dejas el corazón, en todo lo que haces, pues, nada más dices, pues, no era para mí, ¿no? Efectivamente, Karim, este, yo quiero mencionar algo, este, yo llevé una botella de mezcal, Karim, este, cuando llevo una botella de mezcal, también, México, tierra de mezcal, efectivamente, efectivamente, y yo les digo, este, me manda un mensaje, mis directores, y me dicen, ¿sabes qué? La botella de mezcal, regalasela al staff, este, como símbolo de, de, de México, para que ellos se la tomen, para que la disfruten, Karim, se la regalo al director, este, se la doy al director, para el staff, todo el show, me la rebata de las manos, Karim, no me dice ni las gracias, o sea, no, me la quita, me la quita de las manos, no me da ni las gracias, y se va, se pone a platicar, y yo fue cuando dije, o sea, no, pues está bien, o sea, quédatela, y yo me voy a mi cuarto, o sea, ya estaba como que muy, híjole, estaba. Ya había mucha fricción. Exactamente, o sea, yo no les estaba haciendo nada, y ahí fue cuando dije, ¿saben? Porque yo también les hablaba, les trataba, trataba de comunicarme con ellos, este, y me hacían unas caras, Karim, y el español, no lo pasaban, porque no simplemente conmigo, o sea, con los latinos, que hablábamos español, y nos hacían mala cara, era horrible, o sea. O sea, pero crees que era por el idioma, o porque eras tú. No, yo siento más que nada por el idioma, porque, no solamente conmigo, o sea, sí hubo también, este, un problema de que, llegaba un latino con los del staff, y también le hacían mala cara, más conmigo, porque todos los latinos, de hecho, me dijeron, ¿saben qué? O sea, contigo sí se están volando la bardo, o sea, se están tratando fatal, 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 fatal. y ahí fue cuando yo dije, ¿sabes qué? Pues me retiro del staff, me retiro de todo lo que tenga que ver con la organización, yo soy un competidor más, pero también voy a disfrutar un poquito mi estancia con los latinos. Estás allá. Además, ya trabajaste dos años para ir a representar a México, y pues, no vas a dejar tampoco que, que estas circunstancias opaquen todo ese trabajo. Después de, este, después de la escuela de lo del Muay Thai, que fuimos, Karim, este, en la noche fue la preliminar. Bueno, antes de la preliminar tuvimos un ensayo previo, y obviamente, pues en el ensayo yo iba muy preparado, gracias a Aarón Cervantes en pasarela, obviamente yo no di mis tips, este, yo caminé en el ensayo como cualquier persona, porque dije, no, o sea, mis armas fuertes yo las voy a sacar el día del, del, el día de la, de la final, ajá, de la preliminar y el día de la final, porque había mucha gente que sí aprendía muy rápido, y no quería que también me fueran a robar mis, ¿no? ni mis cosas. Si llega el momento de la preliminar, este, híjole, Karim, me hicieron vivir otra vez lo del nacional, toda la gente gritando, México, 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 o sea, la gente vuelta loca, Karim, en, en, en el hotel Taxila en Tailandia. Ahí está, pues eso paga todo, dices, ay, sus gestos feos, vean, esto, esto te queda. Yo estaba muy emocionado, híjole, yo, yo caminaba y me daban ganas de llorar, Karim, de hecho, se ven los videos cuando, cuando voy caminando, ah, se ven los videos en los que yo, sí, o sea, la gente aplaudiendo, la gente se paraba, gritaba, o sea, como tú dices, son muy apasionados, Karim, termina el, ajá, exacto, eso fue en la, en la final. Porque aquí les paso todo el mitote. Exactamente. Sí, este, estábamos en la preliminar, Karim, y te digo, este, se termina la preliminar, y cuando se termina la preliminar, digo, voy a, a arreglar todas mis cosas en backstage, agarro el teléfono ya para irme al hotel, Karim, mi teléfono, saturado, Karim, de notificaciones, de historias en los, en Instagram, de mensajes, de que toda la gente estaba diciendo, México se robó la preliminar, que México se robó la preliminar, y que México estuvo fabuloso, que estuvo espectacular, Karim, yo estaba muy emocionado, muy, muy, muy emocionado, y, llegó el momento, ¿Te a ver? Sí, exacto, yo estaba muy, muy, muy emocionado, y haz de cuenta que, me voy a dormir tranquilo, me voy a dormir a gusto, al día siguiente, nos despertamos, y recuerdo que teníamos, que ir a visitar más lugares, templos y todo el show, llegamos a un restaurante, ya como a las 11 de mediodía, Karim, para comer, terminamos de comer, yo estaba sentado con Cuba, y estaba sentado con Brasil, y cuando subimos al, cuando subimos al camión, nos llegó un mensaje, del director general, al grupo general, que nosotros tenemos, de los competidores, llega, llega la, llega el mensaje, y son las preguntas, del top 5, son las preguntas, del top 5, este, para los competidores, para la final, que vamos a estar, exactamente, las tenemos que estudiar, todos, 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 y, porque no sabíamos, quién iba a estar en el top 15, top 10, o top 5, este, y abajo, y abajo de las preguntas, hubo algo Karim, que a mí, me hizo molestar, muchísimo Karim, abajo de las preguntas, decía, que fue, los latinos, los latinos, no van a tener, traductor, híjole, o sea, Karim, yo estaba muy molesto, porque, regreso un poquito antes, mes y medio, antes de salir, al concurso, este, te mandan un contrato, en el contrato dice, si tu competidor, yo recuerdo, que era el inciso 6, el inciso 6, perdón, que decía, que si tu competidor, necesitaba un traductor, yo le puse que sí, justamente, cuando mandan el mensaje, yo le pregunto a los latinos, sobre el contrato, le digo, ustedes que pusieron, este, y también yo, me dicen ellos, que también pusieron, que ocupaban traductor, cuando pasa eso, nos encontramos, al director general, en el hotel, y cuando nos lo encontramos, este, hubo, cierta, cierta parte, de los latinos, que le dijeron, saben que, este, director, el de Perú, Venezuela, Puerto Rico, Rumania, y Suiza, saben inglés y español, si ustedes no pudieron, este, si ustedes no pudieron, conseguir un traductor, déjenos, que ellos nos ayuden, como traductor, dentro de la pregunta, del top 5, no sabíamos, quién iba a ser, obviamente, todos estábamos preocupados, Karim, yo para eso, ya había mandado, las preguntas, a México, con mis directores, ellos me lo responden, me lo responden, en inglés, sin ningún problema, porque, pues yo no podía responderlas, porque estábamos muy apurados, cuando le decimos eso, al director general, él dice, para los latinos, no va a haber traductor, o sea, si, para los europeos, si va a haber traductor, pero para los latinos, no hay traductor, ahí voy para eso, Karim, este, la, la novia de Cuba, de, estaba ahí con nosotros, y, él dice, ella dice, se acerca solita, sin que nadie le diga nada, y nos dice, ¿saben qué? este, si no quieren que les ayude un competidor, por, no sé, X razón, yo les puedo ayudar, yo soy inglés y español, y vuelve a decir el director, para los latinos, no hay traductor, híjole, nosotros estábamos muy molestos, Karim, yo empiezo a hablar con Cuba, le dije, Cuba, este, estoy muy molesto, por todo, creo que esta fue, la gota que derramó el vaso, yo estaba muy, muy, muy enojado, Karim, y yo le digo, a Cuba, ¿sabes qué? Cuba, estoy muy nervioso, y no quiero, entrar al top 5, o sea, no sé, cuando, que se te da coraje, y también te da estrés, porque dices, me van a exponer, o sea, yo hice el súper concurso, toda la gente habla de mí, aunque me hayan hecho la vida de cuadritos, dentro del concurso, la gente, si estoy ahí, es porque la gente me eligió, no porque la organización me elige, y si llego ahí, me van a hacer, quedar en ridículo, exactamente, y ahí fue algo clave, Karim, que me dijo otra vez Cuba, que le agradezco de todo corazón, me dijo, hermano, si tú estás en el top 5, que no sabemos quién esté, pero si tú llegas a estar, es porque tú te lo mereces, es porque tú estás ahí, le mando un abrazo a Eric, de Ecuador, está viendo, me está diciendo que sí, exactamente, me dice, es porque tú te lo mereces, es porque tú estás ahí, porque tú has trabajado, porque tu pasarela, fue espectacular, te robaste el certamen, en la preliminar, y híjole, ahí fue cuando yo, y me dice, di lo que tú quieras, el trabajo de un traductor, supone que lo tienen que tener ellos, ellos lo tienen que conseguir, y si ellos no quieren hacer eso, tú date el derecho, de decir lo que tú quieras, una vivencia que tú tuviste, en el internacional, cualquier cosa, ahí fue cuando yo, entré en razón, y dije, sabes que, a pesar de que las respuestas, ya las tengo en inglés, Karim, estaba yo en el cuarto, ya parece entonces, estaba estudiando las respuestas en inglés, yo ya me la sabía, o sea, ya me aprendí las respuestas en inglés, sin ningún problema, y yo la respuesta, la puedo decir en inglés, sin ningún problema, porque sí la entendí, y yo ya tenía las respuestas previas, pero dije, sabes que, por más, perfecta, que diga, la respuesta en inglés, en árabe, en chino, lo que tú quieras, yo no voy a ganar, Karim, el ganador ya lo tiene, y era muy obvio, dije, sabes que, date el derecho, de hablar en español, de hablar, un poquito, de lo que viviste, en el internacional, de cómo te trataron, porque, es una compensación, que tú te llevas, por todos los días, que tú estuviste allá, que te hicieron pasar, momentos desagradables, y date el derecho, de tú hablar español, y también, si ellos te quieren exhibir, tú también, de poder exhibirlo, todo se acomodó, Karim, de una manera, extraordinaria, te voy a decir por qué, cuando nombran, al top 5, al primero, que pasó, que fue Vietnam, a Vietnam, si le ponen traducto, y Vietnamita, es lo que están leyendo, lo que pusieron por ahí, los fans, ajá, y Vietnamita, nada más hablaba, él, o sea, el idioma Vietnamita, él nada más lo controlaba, y cómo le ponen, a una persona traductor, que habla nada más, una persona Vietnamita, y a la mitad de competidores, que somos latinos, no había traductor, o sea, cómo te explican, ahí fue cuando yo dije, no, o sea, obviamente voy a hablar, de esto, voy a hablar, de lo que está pasando, voy a darme el derecho, de hablar español, y voy a dar, y voy a decir, que soy orgulloso, de ser latino, porque en verdad, estoy orgulloso de serlo, la verdad, este, cuando yo bajo, de decir todo eso, Karim, recuerdo perfectamente, yo bajo del escenario, y cuando bajo del escenario, lo primero que me encuentro, es con una fiesta, en backstage, por parte de los latinos, yo, sí, o sea, fue una locura, Karim, yo volteo a ver, a lo lejos, a lo lejos, a República Dominicana, y cuando lo veo, se me queda viendo bien serio, se para, camina hacia mí, me da la mano, y me dice, muchísimas gracias, por lo que acabas de hacer, te luciste, y representaste, a todos los latinos, me da una gracia, ¿pero qué respondiste? Dímelo, porque eso no lo escuché, no lo vi, dicen la respuesta, dicen la pregunta en inglés, este, de qué consejo le darías, a un menor de edad, este, y yo, pues para eso, yo digo, ¿saben qué? Voy a omitir la, voy a omitir la pregunta, porque creo, que no hay igualdad, este, yo soy orgulloso, de ser latino, soy orgulloso, de ser mexicano, por ende, voy a darme el derecho, de hablar español, y. Se me va la señal. Hola, hola. A ver, como que no, no te veo, se está cortando la señal, ¿tú me ves bien? Sí, yo te veo muy bien. Ah, ya, ya, ya volvimos. Ok, este, total, estábamos, este, yo a la hora de que me estaban haciendo la pregunta, Karim, el, el director general estaba sentado, en la mesa de jurados, y no te miento, Karim, cuando volteó a ver, yo al director general, el director general se estaba riendo, Karim. Se estaba riendo, en la mesa de jurados, cuando yo, cuando yo empiezo a decir todo eso, este, llega a Puerto Rico, y Puerto Rico, es cuando me empieza a decir, ¿sabes qué amigo? Yo te voy a ayudar, yo te voy a traducir todo el show, este, y fue una persona que los, los mismos latinos lo mandaron, Karim, para que ayudes a México, y él sale, y me ayuda, me echa la mano, cuando yo volteo a ver al de Puerto Rico, que ya estaba a un lado de mí, este, voltea, volteo, y volteo a ver de nuevo al director, y el director estaba completamente, enojado, Karim, enojado, dije, ¿sabes qué? me voy libre, yo me voy limpio, porque yo todo lo que, lo que he dicho, este, es una vivencia personal, es todo lo que me hicieron, me voy contento conmigo mismo, yo salgo, y te digo, ya, fue una fiesta, este, el de, el de, el de Dominicana, me dijo, lo que ya te comenté, que me agradeció todo el show, y yo estaba, Karim, al punto de las lágrimas, porque yo sabía perfectamente, de que si a mí me tenían, como un segundo lugar, como un tercero, a mí me iban a mandar hasta el último, pero dije, ¿sabes qué? quiero quedar bien conmigo mismo, y quiero yo hacer esto, para ayudar, pues, a lo de, quiero echar la voz, vaya, para ayudar a mi lenguaje, para ayudar a mi idioma, para ayudar a México, y a los latinos, yo estaba al borde, ya casi de las lágrimas, Karim, y se me arrima Brasil, y cuando se me arrima Brasil, que a mí me ve muy triste, este, me arrima y me dice, México, ven, se me pone, enfrente, y me dice, tú no apagues tu esencia, tú tienes una sonrisa maravillosa, tú te ganaste a la gente, tú te ganaste al público, la gente, te tiene muy agradecido, por la sonrisa que tú tienes, y es tu esencia, me dice, tú no dejes ser quien eres, por unas personas, que te hicieron la vida imposible, tú diste lo mejor de ti, tú te llevaste, absolutamente todo, y tú diste, una competencia, muy limpia, sí, te estoy orgulloso, me dio un abrazo, híjole, a mí se me hizo un nudo en la garganta, le agradezco a Bruno, ¿y cambiarías algo? Después de que pasó todo esto, ya lo reflexionaste, ya con cabeza fría, ya, ya hablaste con más personas, que, que no solamente era algo que tú veías, sino que toda la gente se dio cuenta, y hoy, ¿cambiarías algo? Híjole, yo creo que no cambiaría, cambiaría, este, nada, Karin, porque te digo, quedé contento, quedé conforme conmigo mismo, este, en ese momento, sí estaba enojado, por, o estaba molesto, eran sentimientos cruzados, porque estaba contento, estaba enojado, estaba triste, este, y porque yo decía, ¿sabes qué? Un cuarto lugar, pues quizás sí es muy bueno, este, pero, tu lugar quizás no era un cuarto lugar, sino un tercero, un segundo, o mejor, ¿no? Pero decía, ¿sabes qué? Un lugar, un cuarto lugar es muy bueno, es aceptable, y ya con cabeza fría, digo, me fue súper bien, porque yo tenía pensado que ni en el top 15 me iban a tener. Pues exactamente por eso. Exactamente, el estar en el top 5 para mí, híjole, era un súper premio, y a pesar de que me dieron ese premio de estar en el top 5, dije, ¿sabes qué? Me voy a dar el derecho a dar la voz, y estoy contento yo por ese lado, estoy contento yo por eso, no cambiaré absolutamente nada. Oye, y además te comento, en las preguntas que les lanzo para, ¿qué quieren saber de ti, de tu historia? Muchísimos me pusieron ahí, y es que México merecía ganar, y es que tenía que ser, mejor cuerpo, y mejor fotogenia, y mejor, o sea, sí, todo mundo encantado, y feliz, y aplausos, y salúdamelo mucho, o sea, sí te ganaste el cariño de la gente, yo por ahí me doy cuenta, cuando me llegan los comentarios de la gente, así que yo te felicito, y dejaste a México muy en alto, y yo quisiera preguntarte, después de toda esta experiencia vivida, que como dices tú, ha sido un dulce amargo, porque ha sido extraordinario para mí, pero me llevé esta mala, experiencia, estas cositas que hicieron que no fuera tan padre el evento, ¿qué le dirías a los que se están preparando, que quieren entrar a un concurso, en qué sí se tienen que enfocar, esta fue una de las preguntas que mandaron también para ti, en qué sí se tiene que enfocar, cuáles son las prioridades, y en qué mejor no le dé importancia. Mira, híjole, si quieren algo, que vayan tras ello, es lo que yo les diría, porque como yo les comenté desde un principio, mi sueño nada más era ser Mister Model Colima, o sea, yo no veía más, yo no veía ser un Mister Model México, yo no veía el representar a México a nivel internacional, que no hay sueño, híjole, chico, o sea, sueñan en grande, que sí va a ser una preparación muy ardua, sabemos perfectamente que, como ya lo escucharon, se tienen que preparar en todos los sentidos, tienen que estar estudiando, o tener una licenciatura, tienen que tener un buen cuerpo, tienen que tener una buena alimentación, tienen que estar en teatro, en pasarela, en oratoria, mil cosas tienes que hacer, Karina, y que se esfuercen, ese es el consejo que yo les daría, porque, ese es el consejo que yo les daría, porque, exacto, qué bonito, ahí está la sonrisa de millón, sí, me haces, me haces volver, jajaja, se siente bonito, ¿verdad? Sí, jajaja, sí, o sea, es el consejo que yo les daría, porque sí son muchas cosas, es un trabajo pesado, es un trabajo arduo, que tienes que invertirle muchísimo tiempo y dinero, pero la satisfacción, híjole, queda para siempre, para toda la vida. y, a ver, también me preguntaron muchísimo, que si vas a entrar a otro certamen, por ahí me mencionaron, el Mister Internacional, y el Mister World. pues mira Karin, eso es una pregunta que también me hacían cuando yo hacía los lives que estaba en Tailandia, y yo les decía, ¿saben qué? Necesito llegar a México, necesito acomodar yo absolutamente todo, mis ideas, necesito hablar con mis directores, con mi familia, porque sabes perfectamente que en estos casos, influye también mucho la familia, también es un gasto que ellos hacen, es un sacrificio, porque yo recuerdo que hasta mi mamá, me ayudaba en ocasiones a hacer la comida, porque yo no alcanzaba a llegar a la casa, y le mandaba mensaje, o le llamaba, ¿sabes qué mamá? Necesito que me eches la mano en este sentido, que me hagas esto, que me hagas lo otro, y mi mamá me ayudaba, o sea, son cosas que no se ven detrás de, y son, o sea, también es un sacrificio que ellos hacen, para ver a una persona triunfar, o ver a una persona en un escenario, tengo que platicar yo muy bien, con mi marca, con Mr. Mónel México, con mis directores, y con mi familia, y de mi parte Karim, el representar a México, con muchísimo orgullo, con muchísimo gusto, si por mí fuera, a mí me ven en otro certamen, este, pero, te digo, necesito corroborar con, 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 ya, es que como que se trabó otra vez un poquito, bueno, pues entonces vamos a esperar la respuesta, yo nada más quiero que te comprometas, que si te vas a meter a otro concurso, también nos des una entrevista de Reina Somos Todas, para conocer todos los detalles del concurso, que se vive, que se necesita, que califican y todo eso, sí o sí. Efectivamente, te la doy Karim. Oye, pero a ver, antes de despedirnos, y de decirle a tu madre, que, que felicidades, porque estos triunfos, vienen desde la casa, un abrazo a la señora, y a toda tu familia que te apoyó, enséñanos tu, tus bandas que tienes atrás, por favor, pues no nos podemos ir sin eso. ¡Gracias! 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 Está aquí, creo que sí se le acabó la señal. ¿Saben qué? Yo creo que se le acabó la pila, porque segura... ¡Ah! Aquí está. Oye, no nos podemos despedir así. A ver, Gabriel, hay que despedirnos y enseñar esas bandas, porque aquí, si no, no me la van a perdonar. Sí. Hola, hola. Ahí está. Se fue, ¿ya viste que se fue la señal? Sí. A ver, Gabriel, enséñanos tus bandas, los que están atrás de ti. Y también hay que agradecerle a todos los que escribieron, los que te siguen la pista, los que quieren saber todo lo que viene para ti adelante. Sí, efectivamente, pues agradecerles a todas las personas que estuvieron detrás de, ¿no? Patrocinadores, personas, amigos, conocidos, y a todos los tantos, muchísimas gracias por todo el aliento que me dieron, por todas las buenas vibras, por todas las muestras de apoyo y éxito. Personalmente, a mi director, este Aaron Cervantes, Oscar Servín, y a todo el staff de Mister Model México, y por supuesto, a mi familia, que siempre estuvieron al pendiente del toro. Y bueno, pues aquí están las bandas, aquí está una. Déjame. La del corner up. Exactamente, la del cuarto lugar. La del cuarto lugar aquí está. Con todo y lo que pasó, miren, el cuarto lugar internacional. Exactamente. Muchas felicidades. Imagínate que hubieras hecho sin esas cosas que te pasaron. No, hombre, el primer lugar te quedaba corto. Sí, te digo, fue toda una vivencia, y ya pensándolo con cabeza fría, digo, este fue un gran premio, fue un cuarto lugar muy, muy bueno, que a pesar de que todo, todo mi esfuerzo se vio reflejado, aquí está el premio, aquí está el resultado, y doy gracias, bueno, que a todos, porque no simplemente fui yo, fue todo, toda mi preparación, fue todos mis, mis maestros que estuvieron detrás, este Héctor Castañeda, este Aaron Cervantes, este, mis patrocinadores, este Gilberto, el de, que me hizo la sonrisa, este, Físic Nutrition, Sergio Torres, que estuvo siempre al pendiente, la verdad le agradezco de todo, de todo corazón, este, y bueno, hay, hay un sinfín, hay un sinfín de personas detrás de todo. Y a todos los fans que están, que hacen que estos, certámenes de belleza, sigan existiendo. Efectivamente, efectivamente, gracias a, a todos, porque híjole, fíjate que yo siempre estaba al pendiente, a pesar de que no teníamos mucho tiempo, estaba al pendiente de, de cada mensaje que me llegaba, siempre los veía, siempre trataba de estar al, al pendiente de, de todas las personas que me, que me mandaban mensaje, siempre llegando a mi cuarto, o estando en el gimnasio, este, me daba el tiempo para, y por eso hacía los en vivos, para digo, o sea, si las personas me están dedicando tiempo, para, para poder alientarme, para poderme, desear éxito, yo también les tengo que dar un tiempo, estando en Tailandia, para, para agradecer. Un minuto de mi momento. Exactamente, fue por eso que, hacía los, los lives, en el gimnasio, o en mi cuarto, este, y les agradecía infinitamente, todo el, el trabajo, y todo lo, todo el tiempo que me dedicaran. Ay, qué padre, Gabriel, pues por eso te pasa, te, te va a ir, lindísimo en la vida, por ser agradecido, y por trabajar por tus metas, y no rendirte a pesar de las adversidades. Yo quiero, mandarte una felicitación desde acá, y, pues bueno, espero, que me platiques, cuando ya entres al otro concurso, ya que lo pienses, ya que lo pienses, y agradecerte la confianza, para platicar el día de hoy, de toda tu experiencia, de las cosas padrísimas, porque, son muchas más, las buenas, como ya lo platicamos, que las cosas, complicadas, que se nos ponen en el camino, que el día de mañana, se convierten en una anécdota chistosa, que dices, a pesar de todo eso, mira, aquí está mi premio, ¿no? Efectivamente, sí, como lo dije, este, ¿sabes qué? Ya hablando, cuando llegué a México, yo no quería hablar mucho de esto, de hecho, la gente me preguntaba, de cuál era mi vivencia, y yo siempre decía, una vivencia extraordinaria, porque yo no quería hablar, de qué era lo que había pasado, en realidad. Sí, dije, esta va a ser la única, la única oportunidad, esta es la única vez, que voy a yo hablar, de qué fue lo que pasó, ya no voy a hablar yo más, de malas experiencias, de buenas experiencias, por eso era una exclusiva, que yo quería dar, y creo que. Y te agradezco, la confianza. Exactamente, no, muchísimas gracias a ti, Karin, por el espacio, por hacerme la entrevista, yo en cuanto estaba en Dubái, que vi tu mensaje, dije, súper sí, o sea, vámonos, yo ya había visto tus entrevistas, yo ya te seguía, sí, yo ya había visto, este, creo que vi la de Stephanie Gutiérrez, que le hiciste, y unas cuantas más, y, híjole, o sea, yo dije, yo quiero estar ahí, ¿no? Yo quiero que me entreviste Karin, pero, y se llegó el momento, ¿no? Yo en cuanto vi tu mensaje, que estaba en Dubái, le mandé mensaje, de hecho, Aarón, y le dije, ¿no crees quién me acaba de mandar mensaje? y ya me dice, ¿quién? No, Karin Antivero, le dije, y me dice, sí, sí, dile que quieres entrevista, todavía no le decía que, que me habías dicho que para una entrevista, y él ya me estaba diciendo que te dijera que sí para la entrevista. No, pues, mándale un beso también de mi parte, no, muchas gracias, de verdad que yo me siento bonito que me digas eso, porque, aquí está, eres un triunfador, ah, mira, te mando, de acá, te mando un saludote, acá estaron. Saludos, ¿cómo estás? Saludos, muy bien, muy bien, aquí me voy yo trabajando arduamente. ¿Cómo estás? Yo muy bien, muy bien, gracias, trabajando arduamente, haciendo lo que me gusta. Qué bueno, me da mucho gusto, y qué bueno que estén en esta entrevista, y que expresen tanto, pues, obviamente, conocimos tu experiencia en mis universos, y obviamente conocemos ahora la experiencia de Gabriel, conocí también, y vi este, el trabajo que tú hiciste para tu preparación en mis universos, y no haber trascendido a un escalón más, y no porque no te lo merecieras, porque ya sabes, ya sabes, pero. Yo tenía aquí mis, mis Kleenex preparados. Fíjate que tú y yo nos conocimos en Coahuila, en tu certamen, en el nacional, este, me encantó cómo estabas todo el tiempo al 100%, y vas a la estrategia tuya, y en ese momento, quien era tu, tu, tu maestro, que es este, ajá, ¿cómo se llama tu maestro? José. José, no, José, pero antes, este, estabas con Guadalajara, con Hugo. Con Hugo. Entonces, es que, por ejemplo, yo conozco a Aguito, conozco a la Mangel, desde Comay, que son, que son amigas tuyas, y todo eso, entonces, nos conocemos ahí en Coahuila, y yo dije, este es un ejemplo de trabajo. Nunca perdiste el glamour, nunca perdiste el andar siempre bien, bien puesta, cada día, no importa si era ensayo, no importa lo que fuera, y siempre estuviste al 100%. ¡Ay, muchas gracias! Y te lo mereces, y te mereces todo. Un abrazote, porque ya me metí como media hora. qué bello! Gracias, te mando muchos besos, y felicidades por el trabajo que haces. Gracias, gracias, gracias. Es parte de, para motivar a los jóvenes, y que los jóvenes, este, crezcan, y obviamente, empezar a alejar todo esto de drogas, problemas que existen, la gente no sabe realmente lo que hay detrás de una preparación, es intensa, es intensa, y es muy buena. Si la gente conociera más de lo que hay detrás de cada uno de ellos, de ti, y de todos los que han participado en estos eventos, que no nada más es ir a pararte una pasarela, es una preparación completa, y que todos, y todas participen en los concursos de belleza. Y todos, y todas ganamos. Te mando muchos besos, y la preparación nos deja ser, unas personas completamente diferentes, así que independientemente del lugar que te quedes, te conviertes en una mejor persona. Pues bueno, Gabriel, yo quiero agradecerte, ay sí, el preparador atrás de, de todo esto. Él fue el preparador, preparador de todo, de todo, de todo. Qué chulada. No, muchas felicidades. El equipo te hace llegar lejos. ¿No? Si quieres, como dice el dicho, quieres andar solo, bueno, no recuerdo, pero ahorita lo voy a postear, ahorita que se me venga la mente. Gabriel, muchísimas gracias por la entrevista, te mando un abrazo, y voy a estar pendiente de lo que decidas para más adelante. ¿Sale? Claro que sí, claro que sí. Igual, este, en caso de, yo te mando un mensaje con muchísimo gusto, para que también, esté una exclusiva, va, ahí estamos. Anotado. Anotado es grabado. Muchísimas gracias. Gracias por todo, gracias por la entrevista, gracias por la plática, que fue muy amena, estoy muy contento, muy emocionado, por este espacio que me diste, y bueno, o sea, me voy ya con, con un sabor de boca extraordinario, ¿no? Ay, muchas gracias, Gabriel. Saludos a todos tus amigos del concurso, que también se metieron a la, a la transmisión, y estuvieron mandándose saludos por aquí, y diciendo, sí es cierto, sí es cierto, sí es cierto. Así que, pues bueno, ya tienes a muchos amigos en el mundo, para ir a visitar. Mil gracias, mil gracias, y un abrazo también a los que me estuvieron viendo, mis compañeros, a Eric, de Ecuador, un abrazo, hermano, muchísimas gracias por estar aquí. Bye, bye, ahora sí, reina somos todas, muchas gracias por estar aquí. Beso. Bye. Bye.